¿Cómo nos despedimos? Bueno, cantemos, son las doce ¿Qué más? Y a las tres Mamacita linda, mamacita linda Calida, el conto te mozó A mí no lo hiciste, a que quiero mucha A las dos, a las dos, a las dos Con esta canción, a ti no le hiciste A que quiero mucho A las tres, a las dos, a las tres canciones Tan, tan Ya contará el cuento de Caperucita Roja, Memito Había una vez Y me lloró ¿Y luego? ¿Su mamá la mandó a dónde? A la boca de un lobo ¿Porque su abuelita estaba? ¡Sí, amor! ¿Y luego? ¡Y luego! ¡Ay, no! ¡No! Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien A ver, quiero que me modeles tu pancita, Manuelita Para Son recuerdos, son recuerdos A ver, este perfilazo Este perfil que se ve el bebé Vamos a hacer un acercamiento al bebé A ver, así, Manuelita No hay nada No que no A ver, el papá que nos los muestra A lo mejor este A ver, ¿qué hay ahí? Mariano, ¿qué hay ahí? Aquí hay un bebé muy lindo ¿Verdad, Memito? Hay un pichito Pichito Sí Sí, a ver, ¿qué mensaje le mandan al bebé? Así que todo México se entere Que todo México se entere que este bebé va a ser el más lindo del mundo Ay, qué bonito A ver, qué dice la mamá Igual Ahora un abrazo Que se ve aquí Un abrazo Un abrazo muy lindo Ay, qué bonito Muy bien, cuéntenme Yo los grabo aquí Déme cuentas ¿A dónde van a pasar la Navidad? Pues este, tenemos pensado pasar la Navidad Aquí en Pusco Por tal motivo de que Aquí Mi esposa no se encuentra en condición De viajar Ya que pensábamos a ir a pasear Pero No vamos a poder En otra ocasión Sí ¿Y ya con el bebé? Con el bebé ¿Verdad? Sí Debo ir a pasear al bebé Qué bueno Pues nos da gusto tenerlos aquí en la casa Y ojalá estemos Más unidos Ahora ya que estén acá Gracias Bueno, pues Abro un mensaje navideño, Manuelita Pues Más que nada Que Todos pasemos bien Este 24 de diciembre Bueno, todos decíamos ¿Y ahora Mariana? Pues Este Mi deseo es que En esta Navidad El tema más Más unido Y este Desearle a toda la humanidad Que este Este más lleno de De paz y armonía Que es lo que Lo que realmente deseamos Que Que pasemos una feliz Navidad Y Un torpero año Gracias Gracias ¿Cómo nos despedimos, amiguitos? Adiós 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 Aquí está Adiós 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 Se nos está terminando, y tú y yo paso a paso nos diremos adiós. El verano, paso a paso, va cayendo todo el trabajo, y tú y yo paso a paso nos diremos adiós. El verano, paso a paso, se nos está terminando, y tú y yo paso a paso nos diremos adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! Ahora quiero que me cuentes el cuento de Caperucita Roja, ¿sale? Voy a ver un lobo, aunque le comí con pipí. ¿Y luego qué le preguntó? Escribió un lobo. ¿Y qué le preguntó Caperucita Roja a la abuelita del lobo? ¿Por qué? Esto quiero comer. Mamito, cuéntalo bien. ¿Por qué tienes esos ojos? ¿Qué más? ¿Qué más se da? ¿Qué más? ¿Mi colorín? Muy bien. Ahora mándale un saludo a tus abuelitos. ¡Hola! Ya sé, quiero que me reces el angelito de la guarda, ¿sale? Bueno, a ver, ¿cómo es? Muy bien. ¿Qué otra cosita quieres hacer? A ver, ¿somos? Somos femeninos. ¿Nos queremos? Mucho. ¿Olemos? Espera. ¿Y estamos? Loquitos. ¡Loquitos! Quiero ver, mamá. Solamente pido una oportunidad y no la voy a tener, mientras que los celos no permitan que descubra la realidad. Llevo las timas sobre el elevador, saltando en el vacío cada vez que te ve, besándola. Llevo las timas sobre la vida. Que se apodera y cumplir por mí, que ni te suena. A todas horas se están mulando melodías que estoy sin ti. Si lo supieras, me tratarías así. Tuve que perderte para descubrir... No, no, no. No, no. No, no. No, no.